En Oaxaca, a casi un mes de paro, los profesores de la sección 22 de la CENTE acordaron reincorporarse a su centro de trabajo a partir de mañana lunes 10 de junio. Los profesores retomarán el ciclo escolar interrumpido desde el pasado 15 de mayo. Casi un millón de alumnos de diferentes grados académicos volverán con normalidad a sus clases. Este próximo martes, una comitiva acudirá a una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.